¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos ¡Aplausos Sipasas Porque tú eres el testigo del amor de mí, porque tú eres el testigo del amor de mí. Música Pasando el puente de tierra, el más llanto de tierra, el más llanto de tierra. Música Música Apariciando sus manos, una noche en odio de suerte, cuasi fuéramos hermanos y amor puro lo grande. Música Apariciando sus manos, una noche en odio de suerte, cuasi fuéramos hermanos y amor puro lo grande. Música Música Música